Y la pandemia aceleró el proceso de transformación digital para micro, pequeñas y medianas empresas panameñas. Así lo reveló la encuesta de Microsoft sobre el impacto de la COVID-19 en la cultura y operación de las pymes panameñas. Informes de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas indican que las pymes representan cerca del 97% del motor que mueve la economía, siendo una de las principales generadoras de 1 hasta 250 empleos en diferentes industrias en todo el país. Y la Asociación de Productores de Ganado de Leche de Panamá confirmó que en los próximos días estarán presentando a las empresas procesadoras de leche una propuesta que mejore el precio por el litro de leche a los productores. Según la asociación, están confrontando una crisis producto de los altos precios de los insumos que se utilizan en el sector. Y el turismo interno generó en Panamá 242.2 millones de dólares durante la Semana Santa. La información fue confirmada por el Departamento de Estadísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá. Según la entidad, hubo un incremento de un 80% en el 2022 en comparación al año 2021, el cual reflejó un impacto económico de 133.9 millones desde la terminal, también se conoció de Albrook y en vehículos particulares que se desplazaron al interior del país, un total de 1.614.827 personas. Y se creó el primer grupo anticorrupción integrado por el Ministerio de Seguridad. La Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, quienes suscribieron un memorándum de entendimiento para crear el Grupo de Trabajo contra la Corrupción. El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, recordó los resultados de la operación Sobre Ruedas, una operación de alto perfil en donde lograron un importante objetivo en contra de la Comisión de Delitos contra la Fe Pública, Asociación Ilícita, Estafa y Corrupción de Funcionarios Públicos. Y el aeropuerto de Tucumán informó que se posicionó nuevamente como el más puntual de América Latina y el tercero en el mundo, según el reporte mensual de desempeño que realizó la consultora especializada Sirium en la categoría de grandes aeropuertos para el mes de marzo de 2022. El reporte de Sirium reveló que Tucumán registró un índice de 92.72%, el más alto de América Latina.